No se trata de polemizar por polemizar. No se trata de hablar por hablar. No queremos saber quién habla más duro. Tampoco basta con saber mucho. Quien dijo que había una sola verdad. En el fútbol no hay nada escrito. Y lo escrito, escrito se queda. Se trata de seriedad. Se trata de compromiso. Se trata de nuestra pasión. Hace un año fue el campeonato del mundo. Ahora es la Copa América. Sabemos que no hay una sola verdad en el fútbol. Puede haber muchas. Pero aquí, en Wynn, las tenemos todas. La polémica Copa América por Wynn Sports.